El mundo espiritual es más real de lo que tú te imaginas. Escucha este testimonio. Le traigo un tratado a una persona en la calle, hace como un bollito de papel y me tira así en la cara. Yo saco otro y le digo, Jesús te amo, y él insiste por ti. Y otra vez lo hace y me tira otra vez. Cuando yo menciono a Cristo, digo, Jesús te ama y él murió por ti. Él comienza a proferir otros idiomas, otras palabras, a insultar, y yo vi que ya no era el hombre. Yo lo miro y digo, en el nombre de Jesús, tú estás atado, estás reprendido. La sangre de Cristo tiene poder para perdonar nuestros pecados, pero el nombre de Jesús tiene poder para reprenderte. Y cuando dije eso, el hombre dijo, si no son por esos que están contigo, yo te hubiera hecho pedazos. Y yo miro, y yo miro. Y él dice, ahí volvió, volvió, y no vino solo. Hay cuatro de blanco que te está rodeando. Y yo me largué a llorar del enojo. ¿Pero por qué del enojo? Porque un endemoniado estaba viendo ángeles, y yo que soy creyente no lo veía. Ahí está, ahí está la parte tuya. Veo cuatro que te está rodeando de blanco. Y yo dije, yo bajé del monte, y oré a Yunele y la vi. Y no viste nada. Y no veo nada. Wow. El mundo espiritual es más real de lo que uno se imagina. Y no, no.